Continuamos leyendo la carta del apóstol San Pablo a los romanos y en esa carta San Pablo le dice a la comunidad que uno no le debe deber nada a nadie la única deuda que está permitida es la deuda del amor y más adelante va a decir el amor no daña a nadie amigos cuando uno ama de verdad y esto aplica para todas las realidades de la vida cuando uno ama a un amigo cuando uno ama al novio a la novia cuando uno ama al esposo a la esposa cuando uno ama de verdad a su mamá, a su papá, cuando uno ama de verdad a sus hermanos uno no hace daño por eso la evidencia más grande de que no hay un amor limpio y puro es cuando le haces daño al otro y eso tendría que llevarnos a nosotros a revisar nuestras relaciones de qué manera verdaderamente nosotros respaldamos el amor que profesamos con nuestras acciones y el trato a los demás Padre es que yo no sé si me quiere, mire cómo te trata Padre es que yo no sé si esa persona verdaderamente me ama mire cuáles son sus acciones, sus comportamientos hacia usted cuando uno ama de verdad uno no puede dañar lo que ama entonces me llama la atención como en esa primera lectura Pablo le dice a los romanos amarás a tu prójimo como a ti mismo ¿Quién es mi prójimo? le pregunta alguien a Jesús y yo quiero que hoy nosotros pensemos en una cosa especial ¿Quién es más prójimo o más próximo a mí que yo mismo? ¿Cómo puedo yo amar a mi prójimo si yo no me amo? ¿Cómo puedo yo decirle al otro te amo cuando yo no soy capaz de decirme a mí mismo que me amo? ¿Cómo soy capaz de querer cuidar al otro cuando yo no me cuido a mí mismo? Entonces esa primera lectura a mí me pone a pensar cuando uno ama de verdad no daña yo me amo yo me amo cuando a veces mi autoestima muestra otra cosa yo me amo cuando soy tan descuidado conmigo mismo yo me amo cuando no soy capaz de cuidar mi salud y cuando he dejado tirados mis proyectos yo me amo cuando muchas veces estoy más pendiente de lo que hay afuera que de lo que hay aquí adentro y entonces en ese amor que me invita Pablo a tener a mí mismo y no significa no construir el amor hacia el otro significa entender que yo me tengo que aceptar que yo me tengo que querer que yo me tengo que valorar que yo me tengo que cuidar y cuando yo soy capaz de entender eso yo soy capaz de amar a todos en el amor de Dios y es ahí donde el evangelio aparece con una fuerza especial porque cuando uno es capaz de amarse uno es capaz de proyectos grandes cuando uno se ama uno busca lo mejor para uno mismo y aparece entonces el evangelio diciéndonos si alguno viene a mí y no pospone a su padre y no pospone a su madre y no pospone a su mujer y no pospone a sus hijos y no pospone a sus hermanos y hermanas incluso a sí mismo no puede ser discípulo mío porque me amo soy capaz de hacer una opción radical por quien padre por el amor verdadero que es el amor de Dios San Agustín decía tarde te amé oh hermosura tan infinita tarde te amé y era la búsqueda de un amor que le planificara lo que él creía que era el amor cuando yo me amo tengo una mirada trascendente y es cuando aparece Jesús diciendo venite conmigo venite conmigo que yo soy capaz de ofrecerte un amor verdadero pero es un amor con unas características especiales tenés que ponerme a mí por encima de lo demás me tenés que dar a mí el lugar que yo me merezco tenés que negarte a vos mismo para reafirmarme a mí y más aún tenés que tomar tu cruz y de esa manera vas a ser digno discípulo mío padre en ese anhelo que yo tengo de seguir a Jesús porque me amo y porque me amo me rodeo bien en ese anhelo que yo tengo de seguir a Jesús que debo tener claro entonces la palabra de Dios es supremamente explícita me dice si quieres seguir a Jesús debes tener en cuenta dos cosas la primera debes aprender a calcular tu amistad con el Señor así como un hombre se pone a calcular la construcción de una torre si tiene los materiales para construirla porque si empieza y no la acaba todo mundo se va a burlar de él así tienes que calcular tu amistad con Dios así tienes que calcular el seguimiento del Señor y por eso les decía en el acto penitencial hay personas que empiezan y no acaban hay personas que un día son supremamente piadosas y al otro día son supremamente mundanas hay personas que tienen una espiritualidad de chispotazos de arranques momentáneos entonces me llegó una situación emocional y me agarré de Dios pero cuando cuadré la vuelta me volví a soltar del Señor no dice el Señor no tu camino conmigo tiene que ser un camino bien calculado porque lo que estás agarrando no es cualquier cosa y por eso el libro de los proverbios nos dice Señor enséñame a calcular mis años enséñame a calcular la vida yo calculo mi vida con Dios yo no veo a Dios fuera de mis planes yo no veo a Dios fuera de mis emprendimientos yo no veo a Dios fuera de mis proyectos yo no veo a Dios fuera de mi noviazgo ni de mi matrimonio yo no veo a Dios fuera de mi vida eso es calcular la construcción de una relación pero más adelante nos va a dar otro dato especial ese seguimiento del Señor es también una guerra que tienes que librar es una batalla porque quien no se sienta de liberarse casi con 10 mil hombres podrá salir al paso del que lo ataca con 20 mil yo tengo que saber cómo voy a dar la pelea cuando te metes con Dios te metes con el diablo cuando empiezas en los caminos del Señor empiezas a experimentar todos los ataques de este mundo y por eso la gente le dice a uno padre porque cuando estoy más cerquita de Dios tengo más tentaciones y es lo que se llama una guerra espiritual tienes que dar la pelea eso no es una guerra donde usted puede salir con una espadita de juguete no usted tiene que salir a dejar la piel en la arena y es una guerra que te pide renuncias y es una guerra que te pide sacrificios y es una guerra que te pide pelear con las uñas y con los dientes porque lo que está en juego no es cualquier cosa lo que está en juego es el Señor por eso posponer papá mamá hermanos mujer significa darle a Dios el lugar que Él se merece y eso exige aprender a calcular la vida y eso reclama de nosotros aprender a pelear y a ser guerreros en un mundo que nos invita sencillamente a doblegarnos y es ahí donde tenemos que mostrar en Dios de que estamos hechos que nos ayude el Señor y nos conceda a todos nosotros la gracia de darle a Él siempre el primer lugar digan conmigo amén 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 Gracias por ver el video.